Hola, buen día. Vamos a empezar ahora a hablar de álgebra vectorial bien bien desde cero y voy a aprovechar para hacer quizás algunas correcciones o plantear de entrada el lenguaje como se ve en esta cátedra el tema de vectores. Yo siempre digo esto, el álgebra tiene su reglamento, tiene sus definiciones. Antes de cada práctica, ustedes tienen en la publicación la definición de todos los elementos que necesitan para resolver los ejercicios y para entenderlo. Dentro de esos elementos está la jerga o el idioma en el que se habla y eso es propio de cada cátedra. Nosotros podemos decir o podemos dar por bueno cierto lenguaje y es bueno para una cátedra y para otra cátedra en la misma universidad, en otra facultad e incluso en otra universidad, ese lenguaje no es el adecuado, no es el correcto. Es como un reglamento, yo hago esta analogía. Yo puedo jugar al tenis. Si voy a la provincia de Tucumán a jugar al tenis, quizás allá haya otro reglamento. Lo ideal es que yo me informe antes del partido y no durante el partido. Si yo estoy jugando el partido y para mí lo que es falta para mi contrincante que conoce el reglamento mejor que yo no es falta, voy a tener un entredicho. Ese reglamento son las definiciones del álgebra. ¿Está? Eso es lo que vamos a establecer acá. Hay un lenguaje particular y si ustedes buscan otro material sobre el álgebra vectorial van a ver que usan otro lenguaje. En realidad estamos hablando siempre de lo mismo. O sea, no es que los vectores son algo diferente. Hay algunas variaciones entre un vector en física y un vector en álgebra. Hay diferentes tipos de vectores, obviamente, pero más allá de las palabras estamos hablando de las mismas cosas. Bueno, en esta introducción lo primero que tenemos que fijar es un punto o definir lo que es un punto en un espacio que vamos a tomar para nosotros el espacio de tres dimensiones en el cual nos movemos cotidianamente. Supongamos que eso es el punto P. Ese punto tiene tres coordenadas. Una coordenada en X, otra en Y y una tercera que sería la altura, la cota, como se le dice, en Z. Esto es la terna tradicional clásica. Y hay otro punto, Q, y entre esos dos puntos yo voy a definir un vector. Fíjense como planteo acá que está definido esto. Estas son las tres coordenadas del punto Q. X, Q y sub Q y Z debe estar en una paralela a esta diagonal. Aquí arriba, aproximadamente. Esto es un dibujo que tienen que acostumbrarse a hacerlo, a verlo, porque más adelante lo van a necesitar y de no hacerlo, de no practicarlo, se les va a hacer cuesta arriba. No es nada del otro mundo. Esto se llama un dibujo en perspectiva de una terna de ejes. Muy bien. El punto P tiene coordenadas X de P, Y de P, Z de P. En la práctica lo ponen así, P sub 1, P sub 2, P sub 3. Son diferentes formas de anotar lo mismo. Q es X de Q, Y de Q, Z de Q. O Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Estas son las coordenadas del punto. ¿Sí? Muy bien. El segmento orientado que va de P a Q es un vector. O sea, PQ es lo que llamamos un vector. Yo voy a poner acá las palabras como son utilizadas y qué alternativa tenemos en un lenguaje más cotidiano, más vulgar. Yo puedo hablar de vector y acá puedo decir segmento orientado, que es lo mismo, es otra definición. O flechita. Esto de flechita no es muy académico. ¿Sí? A veces uno le pregunta a un alumno, bueno, pero decime qué es un vector. Ni siquiera dice flechita, dice cosita, es una cosa. El vector es una cosa. Sí, todo es una cosa. ¿Sí? Bueno. Este lenguaje no está mal, pero quizás no sea el más adecuado. ¿Sí? Muy bien. El vector PQ tiene una dirección, que es una recta, sobre la cual estarían esos dos puntos, eso es la dirección, tiene una longitud, 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 que muchas veces se lo denomina como módulo o norma, pero en esta práctica se habla de longitud y tiene un sentido, para dónde va, para un lado o para el otro. Sobre la misma recta puedo tener, con la misma longitud, un vector contrario, en sentido opuesto. No hay ningún problema. Es más, en esta práctica definen que la dirección del vector, la dirección, es simplemente una recta o cualquier recta paralela. O sea, que cualquier vector que esté contenido en una recta paralela, esta tiene la misma dirección. Y no son la misma recta. Sin embargo, acá lo planteamos como la misma dirección. Eso en física no me serviría, porque en física yo utilizo, para fuerzas, un vector, y no es lo mismo que la fuerza esté acá, acá o acá. Entonces, la dirección es lo que llamamos la recta de acción. ¿Sí? Cuidado que dirección y sentido en la vida cotidiana se confunden, es lo mismo, o normalmente usamos de la misma manera la palabra dirección y sentido. ¿Sí? Un vehículo se dirigía en dirección a Mar del Plata, o con sentido a Mar del Plata, y se salió de la autopista. Bueno, eso para el lenguaje vulgar cotidiano está bien, para el álgebra no. El sentido sería un para dónde. Para dónde va. Muy bien. Ahora, acá plantean que, antes de hablar de vectores, debemos hablar de puntos. PQ es un punto, PQ es un segmento orientado a un vector, pero también existen vectores que van desde el origen a P, ¿sí? Que sería algo así. Esto sería el vector que va desde el origen a P, o P vector. Y simplemente lo plantean como que es igual al punto. Esto en algunas cátedras, en otras universidades, es lisa y llanamente un sacrilegio. ¿Sí? Sin embargo, acá lo toman como algo normal, natural, y está bien porque así lo definimos. Decimos que el vector OP es igual al punto P. Decimos que dos vectores son equivalentes en la medida que tengan la misma dirección, o sea, una recta, que estén sobre una recta paralela, alguna, y que tengan la misma longitud y el mismo sentido. O sea que, este vector, este y este son los mismos. Esto es lo que denominamos vectores libres. En el sentido que los puedo representar en cualquier lugar del espacio y es lo mismo. ¿Sí? O PQ, RS, MN, todos esos son equivalentes. Porque tienen direcciones paralelas, la misma longitud, y apuntan todos para el mismo lado. ¿Sí? Muy bien. Algo interesante es que definen... Primero me falta algo. Definir el vector nulo, o el punto origen, que es el 0, 0, 0. Esto vale para R3. Todos estos vectores pertenecen al espacio de tres dimensiones, lo que se llama R3. También valen para R2, para el plano. Así que, no voy a repasar todo con R2, porque es básicamente lo mismo, eliminando una componente. Dejando P1 y P2. Muy bien. Esto es el vector, o el punto origen, o el vector nulo. Lo podemos poner como vector nulo. Muy bien. Si yo digo que OP equivale, es lo mismo que P, voy a poder definir algo que es la suma de puntos. Suma de puntos. Si yo tengo el punto P más el punto Q, esto es, P es... Perdón, iba a decir componentes. Fíjense que acá hablan de coordenadas. Los puntos tienen coordenadas. Para mí, un vector tiene componentes. Sin embargo, acá usan la palabra coordenadas. O componentes. Esta es una de las cosas, componentes. Que yo en los videos de las prácticas siguientes, siempre hablo de componentes. Para mí, un vector toda la vida tuvo componentes, no coordenadas. Y eso lo podríamos discutir. Es medio inútil esa discusión. Si es componente o coordenada. No voy a perder tiempo en eso. Ahora, cuando alguien me habla de una componente de un vector, voy a tener que acordarme que acá le decimos coordenadas a las componentes del vector y viceversa. Los puntos tienen coordenadas. Los puntos tienen coordenadas. P1 más Q1, punto y coma, P2 más Q2, punto y coma, P3 más Q3. Esto es una definición. Me dicen, yo sumo dos puntos de esta manera. La multiplicación de un punto por un escalar, esto es un escalar. ¿Qué significa un escalar? Para nosotros es un número que pertenece a los reales. ¿Sí? Un número positivo, negativo, racional y racional. La multiplicación de un escalar por un vector es simplemente tomar ese escalar, ese número y multiplicarlo por una coordenada, por la otra coordenada y así con cada coordenada. Incluso en un espacio de más de tres dimensiones. Estas son definiciones. ¿Sí? Bueno. Si yo voy a restar dos puntos, P menos Q, esto lo voy a ver como la suma de el punto P más la, más el vector opuesto, perdón, el punto opuesto, que es menos uno, por Q. Fíjense que todas estas operaciones son operaciones casi elementales, que las hacemos, si ya han hecho alguna práctica de esto, lo han hecho varias veces, sin perder el sueño por todas estas definiciones. Restar dos vectores es sumar del primero el opuesto del segundo y esto me va a quedar, si me guío por estas dos definiciones, como P1 menos Q1, P2 menos Q2 y P3 menos Q3. insisto, si ustedes ya manejan vectores, todo esto lo hacen, sin saber, por así decirlo, por qué lo hacen, lo hacen porque siempre lo hicieron así, y está perfecto eso. si alguien pidiese que yo justificase, que yo justifique, por qué hago todo esto, tendría que recurrir a estas definiciones. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a un par de definiciones más antes de avanzar, ¿sí? Una es la de equivalencia entre vectores. Yo digo que el vector PQ es equivalente PQ al RS si, como vectores, si se da esta diferencia, que Q menos P, perdón, esta equivalencia, Q menos P es igual a S menos R. Fíjense que QP es el punto final menos el punto inicial. Igual, yo puedo hablar de igualdad entre puntos. Estos serían puntos. ¿Sí? Si tiene las tres coordenadas iguales, son iguales. El punto Q menos el punto P y el punto S menos el punto R. Eso implica que los vectores son equivalentes. muy bien, me queda una definición más que PQ es paralelo a RS si son paralelos PQ es paralelo a RS si tienen la misma división. Si tienen estas son definiciones, si tienen la misma dirección. Alguien podría decir, bueno, si yo leo solamente esto y la dirección es la recta, tener la misma dirección quiere decir que está sobre la misma resta y eso no es obligatorio para que sean paralelos. Pero acá la definición de dirección es la recta o cualquier recta paralela a ella es la misma dirección. ¿Sí? Así que tienen que tener la misma dirección y además debe existir un escalar existe un valor K tal que PQ es igual a K por RS. ¿Sí? Y ahí no está bien porque acá no lo expresé como se corresponde porque yo tengo que recurrir a estas definiciones. Existe un K tal que Q menos P es igual a K por S menos R. Ahí estaría ahí estaría la definición de paralelismo que nosotros normalmente decimos si un vector es igual a un escalar por otro. ¿Sí? Pero miren que acá estoy haciendo la diferencia de puntos. Muy bien. En el próximo video vamos a seguir con este tipo de definiciones porque es importante antes de hacer un ejercicio uno debería conocer todas estas definiciones. Empezamos definiéndolo a partir de las coordenadas de un punto y de ahí que hayamos dicho que las coordenadas pasan a ser las componentes de los vectores pero siempre vamos a hablar de coordenadas sobre todo porque lo que viene después son rectas y planos que están formadas por puntos o por vectores. Acá es un poco ambiguo eso. Muy bien hasta el próximo video.